Alfred, contento con 1016, con esta gira que te has marcado, que te has estado por toda España. Sí, sí, estoy muy contento de todo lo que ha pasado, pero también estoy súper contento de ver que hay canciones nuevas, estoy contento de ver que hay proyectos nuevos hacia el futuro, porque la verdad es que a veces uno dice, bueno, después de una gira tan larga voy a acabar quemado y no, no, hay cabeza para rato, yo creo. ¿Tienes nuevos proyectos, nuevas canciones pensadas ya para, no sé, un futuro disco quizás? Sí, me lo estoy preparando todo ahora para poder descansar un poco en invierno, porque yo creo que en invierno es cuando voy a descansar un poquito y voy a dejar cosas hechas, es como dejar la maleta hecha dos días antes para poder descansar y eso. Para este disco, para 1016, estuviste en una academia encerrado tres meses, ¿para el siguiente vas a hacer alguna locura del estilo? No, ha sido nómada, ha sido un disco nómada al que estoy haciendo, creo, y bueno, pues creo que va a ser algo, pues con unos géneros muy dispersos, yo creo. ¿Vas a seguir promocionando alguno de los singles del último disco, del primer disco tuyo? Perdón, tercero. Pues te voy a avanzar que sí, te voy a avanzar que sí, va a haber un último single, bueno, eso la gente creo que ya lo sabe, no sabe qué single va a ser, pero yo tengo muchas ganas de presentarlo ya y sobre todo el videoclip que es maravilloso y todo el proyecto que hay detrás y que engloba el videoclip y otras cosas más que están por venir sobre 1016. Tus videoclips tienen como cierta continuidad, ¿el siguiente también la va a tener? La va a tener, pero la va a tener de una forma que nadie se espera. También con este rollo espacial... No lo puedo decir, pero va sobre la Tierra y sobre Marte, ¿vale? ¿Y la canción? ¿Se sabe, no se sabe, no se puede saber? La canción no se sabe, pero va a salir en poco. En breves, en pocos días va a salir cual va a ser. Ha pasado por aquí Manuel Carrasco y es que me estaba dando cuenta la suerte que habéis tenido vosotros, los de tu generación de Operación Triunfo, que yo creo que en general los han recibido muy bien en el mercado, que creo que no fue la misma experiencia que tuvieron ellos hace 15 años. Bueno, yo creo que son diferentes momentos en la historia de la música, ¿no? Ellos hicieron la historia de una manera, nosotros la hicimos de otra, diferente. Creo que se aleja mucho la forma de pensar, la forma de hacer música de antes, ¿no? Y ahora es mucho más extendida y hay una globalización muy grande y estamos en un tiempo líquido, sobre todo. Bueno, pues con esto nos quedamos, Alfred, muchísimas gracias. Mucha suerte con este nuevo disco que lo vas a dejar hecho, como has dicho, como la maleta de dos casales. Sí, hay que dejarlo hecho, hay que dejarlo hecho como para descansar un poco. Muy bien, pues ahí está. Hay que descansar. Gracias. Gracias. Gracias.